¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema tributario respecto al decreto legislativo número 1529. Este decreto surge a raíz de que el Congreso le otorga facultades al Ejecutivo para que éste pueda legislar en materia tributaria. Entonces, mediante este decreto legislativo se modifica algunos artículos de la ley 28.194 de la ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía. Y los artículos que se incorporan son los siguientes. Aquí tenemos el artículo 3. Supuestos en los que se utilizarán medios de pago. Entonces, indica lo siguiente. Las obligaciones que se cumplan mediante pagos de suma de dinero cuyos importes es superior al monto al que se refiere el artículo 4 deben pagar utilizando medios de pago. Vamos a ver qué es lo que indica el artículo 4. El artículo 4 establece lo siguiente. Los montos a partir del que se deberá utilizar medio de pago son los siguientes. 2.000 soles o 500 dólares. Esos son los nuevos importes que se establece en la presente norma. Ahora, regresando aquí y dice lo siguiente. Aún cuando se cancele mediante pagos parciales menores a dicho importe. Entonces, vemos aquí son 2.000 soles y 500 dólares. Es decir, si mi factura tiene un importe total de soles 2.400 y yo realizo un pago parcial de 1.000 soles y un pago parcial 2 de 1.400. Entonces, por estos pagos parciales que realicé de 1.000 soles y 1.400, lógicamente son menores a lo que indica la norma, pero tratándose de pagos parciales, estos pagos tienen que ser bancarizados. Otro de los datos importantes es la incorporación del artículo 5a sobre el uso de medios de pagos. Aquí tenemos lo siguiente. El uso de medios de pagos establecidos en la ley tiene por cumplido sólo si el pago se efectúa directamente al acreedor, proveedor del bien o prestador del servicio. Hasta ahí tenemos una primera parte. Luego agrega la norma. Cuando dicho pago se realice a un tercero designado por aquel, siempre que tal designado se comunica la SUNAT con anterioridad al pago y la forma y condiciones que ésta señale mediante resolución de superintendencia. Entonces, el uso de medios de pagos cumple con su objetivo sólo, número uno, si éste se hace directamente al acreedor o proveedor del bien o prestador del servicio. Y como punto número dos, tenemos el tercero designado por aquel, siempre que la comunicación se haga con anterioridad a la SUNAT. Entonces, tenemos dos opciones como podemos ver aquí. Si el pago se hace de forma directa o si es que el pago se hace mediante un tercero. Si se hace mediante un tercero, éste tiene que ser comunicado previamente a la SUNAT. En conclusión, el decreto legislativo 1529 establece lo siguiente. Primero, los montos por los que se utilizan los medios de pago son 2.000 soles o 500 dólares. Respecto al uso de los medios de pago, la norma se cumple si es que el pago se hace de forma directa al proveedor o al prestador de servicio. Si es que se trata de un tercero, éste debe ser previamente comunicado a la SUNAT. No olviden suscribirse al canal, seguirnos en nuestras redes sociales que pronto estaremos compartiendo más contenido de interés para todos ustedes.